Y si las autoridades y los funcionarios no nos ayudan, ¿qué podemos hacer nosotros? Como pueblo organizado, un comité comunitario anticobio. Tenemos un alto número de muertos. Eso nos ha llevado a organizarnos, porque no podemos ser indiferentes a mirar por la ventana que nuestros vecinos mayores y jóvenes están muriendo. Y nuestro comité ha elaborado un plan de trabajo respecto a la salud, de qué hacer. No solamente exigir, sino qué hacer. No somos médicos, no somos enfermeros ni nada de eso. Simplemente somos voluntarios. Vecinos voluntarios que hemos sido elegidos por acá, por nuestro barrio, para poder formar el comité anticobio. Haciendo padrones, calle por calle, para justamente constatar los vecinos fallecidos, los vecinos contagiados y los vecinos vulnerables. Las campañas van a estar dirigidas a esas personas, porque ya no queremos más muertos en Santa Rosa, ni en ningún lugar. Nosotros trabajamos a través del WhatsApp, a través del teléfono. Nos acercamos, constatamos eso, le mandamos la información y transferimos el caso al centro de Salmú. El MinSA nos ha capacitado. Inclusive nos han dicho de cómo usar el pulsímetro, porque nos brindaron dos pulsímetros para medir la saturación. Y no sabíamos cómo usarlo. Entonces ya sabemos y ahora estamos apoyando así a los vecinos que se acercan y los que son derivados por el médico del centro de salud que nos corresponde. Por ejemplo, aún tenemos un vecino en Pasaje San Antonio y se le ha contactado directamente con el centro de salud. Ya está siendo atendido con medicinas, se le está haciendo el tratamiento. Aquí en nuestro pueblo ha habido bastante muertes. Entonces, ¿qué pasa? Las calles, las veredas, ya necesitan ser desinfectados. Algunos barrios se están organizando y están limpiando sus veredas, ya con lejía, con cloro. Algunos se han comprado su máquina de fumigación, ya. ¿Por qué? Porque puede costar unos 200, 300 solos. Entre 30 vecinos se han organizado para comprar una máquina y están fumigando cada 20 días, cada 30 días. Si yo veo una persona fallecida o personas en abandono, tengo que correr y decirle, vecino, ¿en qué lo ayudamos? ¿Y movilizamos a otros vecinos? Por ejemplo, una tarea que hemos hecho también es cuando hemos hecho colectas para los vecinos. Les hemos llevado canastas de víveres. Cuando son personas muy, muy, muy necesitadas, a esas personas que han muerto un familiar hemos ido a dejarles. Estamos implementando lo que es la solidaridad concreta y real. A pesar de que todos estamos en crisis, tenemos que ayudar a nuestros vecinos, que están algunos en peor situación que nosotros mismos. Yo me acuerdo que estaba de cinco años, yo me atendía en este centro de salud, en los años 80. ¿Cómo es posible que habiendo tanta crisis de salud, tanta gente enferma, tanta gente que se está muriendo, tenemos un elefante blanco, construido con dinero de todos los peruanos? Exigimos al MinSA, a E-Salud, al gobierno central que funcione. ¿Para ustedes este trabajo qué significa? Es una satisfacción muy grande. Es una satisfacción moral de saber que no estamos solos, de que podemos juntos enfrentar cualquier problema en nuestro país. Esta pandemia ha desnudado las miserias, la corrupción, pero también nos ha ayudado a nosotros, a los vecinos, a la gente noble, a la gente de a pie, a los pobladores, a crear vínculos de compañerismo, de solidaridad. Acá hay voluntad. Los que trabajan y los que no trabajamos, que no tenemos tareas, tenemos que abandonarlas para seguir sirviendo a la comunidad. Pero si no hay respuesta, lo que queremos es una respuesta efectiva. Porque la salud es un derecho y nosotros lo exigimos.